Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como es habitual, el día martes nos encontramos con la licenciada en Psicología, Virginia Gawel, y como bien dice la presentación, es la directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires para tratar temáticas que hacen al comportamiento humano, fundamentalmente, ¿no es cierto? Y le vamos a dar la bienvenida como también es nuestra costumbre. Buen día, Virginia, ¿cómo estás? Buen día, Rosita. Bien, muy bien. Contenta de estar aquí contigo haciendo lo que siempre hacemos hace tanto tiempo. Me alegro mucho. Me estoy acoplando yo misma acá. Vamos a ver si me puedo acomodar un poquitito. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, estamos acá entonces y dispuestas, como siempre, a intercambiar, sobre todo, bueno, algunas inquietudes que puedo llegar a tener yo respecto a la inquietud que es propuesta por uno de nuestros oyentes o escuchantes, como vos soles llamar. Sí, sí. Así que cuando vos quieras... Dale, sí, te pediría que leas la pregunta y viene también creo que en sintonía con que habíamos dejado la última vez que hablamos del tema de pareja como para seguirla. Lo que pasa es que sí es un tema inagotable. Vamos a ver por dónde podemos transitarlo hoy. Qué cosa, ¿no? Esto de que sea inagotable el tema de la pareja. Uy, sí. Parejas que fracasan. Hace seis años, dice la escuchante, que estoy en pareja con alguien a quien quiero mucho, pero que siento hoy como si fuera un hermano. Más allá de que me duela reconocerlo y causarle daño, me pregunto, ¿por qué fracasó la pareja? Si los dos somos buenas personas y nos deseamos el bien. Es mi tercer pareja, tengo 48 años y me cuestiono ir de fracaso en fracaso. ¿Cómo saber qué es lo que hago mal? Para no repetirlo. Muchas gracias, Estefanía de Viña del Mar, Chile. Bueno, aquí vamos entonces, Estefanía. Es todo un tema, el saber si realmente hay un fracaso y qué sería un fracaso. Porque que una pareja se termine no necesariamente implica un fracaso de pareja. Inclusive que alguien haya elegido a alguien aparentemente erróneamente y que después el vínculo se disuelve por parte de ambos, por parte de uno de los dos. Entonces, tomaría de la pregunta de Estefanía como primer concepto esto que es el título, ¿no? Parejas que fracasan. Las parejas que fracasan. ¿Fracasan? Todos los fracasos de pareja son fracasos. Todas las rupturas o desgastes de pareja son fracasos. Y yo pondría en cuestionamiento por ahí la pregunta. Pero antes de ir a eso, te diría que pondría en cuestionamiento para poder entrar a este tema e ir a la realidad de lo que son los vínculos humanos particularmente de pareja. Tendríamos que sacarnos, como cada tanto que uno saca zar, que uno puede sacar, no sé, zarro de un recipiente o lo quemado que se fue juntando en una bandeja que va al horno. Cada tanto hay que hacerle una sacada de capas y capas superpuestas que no terminan de irse. En el caso de la pareja, las capas y capas superpuestas no solo no se van yendo al paso de los años, sino que se van sumando y sumando, sumando. Desde que éramos chiquititos y chiquititas y nos hablaban del príncipe azul, y de Blanca Nieves y de que ella moría pero él venía y con un beso le devolvía la vida a través del ataúd de cristal, etcétera, etcétera, etcétera. Apenas nacemos al mundo, ya nos van dorando la píldora de que la única manera de ser felices en pareja y la única manera en que una pareja pueda ser exitosa es si viven felices para siempre. En los cuentos viejos se decía, y fueron felices y comieron perdices, que se lo entendía como un plato exquisito, pobres perdices. O sea que el cuento, la película, Rapunzel, cualquiera de ellas, las más antiguas y las más modernas, terminan cuando en realidad el problema empieza. O sea que listo, empezaron el noviazgo, se dieron el beso. Bueno, espérate que saco la silla y me siento acá para ver el resto de la película. Quiero que me muestren el resto de la película. Creo que estaría bueno, dentro de la educación emocional de los chicos, que se muestren criterios más realistas de pareja. Que puedan ver que si en sus papás hay una separación, eso no es que salió todo mal, todo horrible. Que es una de las posibilidades de las parejas, que es una de las posibilidades que quizá les toque vivir a ellos. Tal vez a alguien le parezca un espanto educar de esa manera, pero educar para la realidad es mucho más importante que educar para cultivar una fantasía que después termina estallándose contra un vidrio. Porque el sistema lo que hace luego es vendernos las novelas. Antes se esperaba no sé cuánto hasta que se dieran el primer beso, qué sé yo cuántas temporadas. Ahora se ve que resulta que no sabían que eran medio hermanos, ellos dos y ahora, etcétera, ¿no? O sea, es otro tipo de conflictiva. Pero la novela exitosa es si ellos terminan juntos y amándose para siempre. O el pobrecito de la película o de la novela termina enamorando a la doncella o no sé qué cosa. Es decir, todo eso es basura. Todo eso es basura. Es la hamburguesa refrita del amor o de lo que nos quieren meter adentro, nos meten adentro y nos hacen compararnos con eso, lo cual es realmente una desgracia a la vida normal, entre comillas. ¿Por qué es así? ¿Por qué nos meten eso? Porque vende, vende, vende mucho más una historia de amor donde hay impedimentos, porque si hay impedimentos no hay historia de amor. Vende más Romeo y Julieta que, no sé, María y José que se conocieron en un baile, que tienen dos chicos, que se acompañan, que sienten que no les vibra la campanita de no sé qué, de Eros cuando se ven, pero son muy buenos compañeros, se apoyan, se brindan cariño. Es una pareja eso, y el Eros, y qué sé yo, demasiada basura, demasiada basura que entra por nuestra percepción y formatea nuestro inconsciente. Entonces, lo primero sería aquí cuestionarse qué es una pareja que sí funciona, qué es una pareja, cómo es una pareja, del mismo género, no del mismo género. Y la verdad es que hoy en día lo que hace falta sí es educación en los distintos momentos de que un chico, una chica puede ir entendiendo de qué se trata la vida y de qué se trata el amor. En este momento hay un movimiento un poco subterráneo, estoy hablando en mayo de 2022, pero cuando alguien lo escuche dentro de pocos meses ya no va a ser más subterráneo, entre muchas otras cosas que es de qué modo los que nos vendían las películas de dibujitos animados, de cartoons, cuando éramos chiquitos, han manipulado nuestra mente con mensajes subliminales, con mensajes que están fuera de la percepción central. Hay un modo de envolvernos con la música, de envolvernos con dibujos que están a los costaditos y hoy en día esos dibujos están yendo hacia, inclusive ya más francamente enunciado, hacia formatear a los chicos para que cualquier tipo de amor sea sano. No importa cuán saludable sea psicológicamente, o sea, se ha descubierto que los grandes generadores de películas infantiles han tratado de transmitir mensajes que no eran exactamente saludables. Y la verdad es que lo que necesitamos ver como saludables es la realidad de estas cosas que son las más comunes, que fallan, que funcionan. Fallan no, estoy explicando una palabra que no quiero. Bueno, duelen, duelen, y que son problemáticas, no obstante, de las más comunes, las más habituales. Así que bueno, replantearnos qué es una pareja y replantearnos qué es fracasar. No sé, Rosita, si querés decir algo al respecto en este punto. Precisamente respecto al fracaso, mi pregunta es la siguiente. ¿Puede ser, o sea, el término, fracaso, la invitación a un nuevo aprendizaje y que esté relacionado con el autoconocimiento? Es muy bueno el concepto. Yo te diría que un vínculo tan íntimo como es la pareja trae el aprendizaje servido así, en bandeja de plata, para que lo tomemos o no. Para eso nos tenemos que sacar toda esa basura que nos metieron, que es la hamburguesa del amor, en el sentido de que en el amor no hay conflicto, en el amor no hay desgaste. Amar es que te pase no sé qué cosa cuando ves a la otra persona. Confundir amor con enamoramiento. Enamoramiento tiene un alto índice de hormonas, pero además un altísimo índice de proyección. O sea, proyecto mis ideales, proyecto ese formateo que hicieron en mí, proyecto mi idea de felicidad, proyecto que el otro me haga feliz. Y la verdad es que si hubiera algún modo, y lo hay, de desarmar todo ese sistema que han montado en nuestra cabeza, todo sería más feliz, más simple, más verdadero, más sólido. Hoy en día se habla a partir de un tal señor Baumann que habló del amor líquido y la sociedad líquida. Los vínculos líquidos son esos en donde no hay una forma, no hay un compromiso afectuoso, afectuoso, no un compromiso de que te compré un anillo no sé qué y hacemos la fiesta no sé dónde y firmamos no sé qué papeles. Compromiso es otra cosa. Hay un compromiso de veracidad, hay un compromiso de nos vamos a cuidar, hay un compromiso de disfrutemos, disfrutemos de esta, nuestra vida. Y también cuando verdaderamente se encuentre que eso es más sufrimiento que algo bondadoso para vivir, es posible que lo que haga falta sea volvernos amigos más distanciadamente, quizás recién separados es muy difícil, pero a lo mejor a lo largo del tiempo sí es posible. Ahí sería replantear el concepto de fracaso. La palabra fracaso imaginemos como algo de vidrio que cae al suelo. La etimología viene de, como fracción, viene de volvernos, hacernos pedazos. Entonces, no toda pareja que deja de ser pareja es un fracaso. Por más que duela, por más que haya que encontrar un camino diferente para cada uno. A ver, lo compararía con esto, Rosita. La vida de hoy es larga en la mayoría de los casos. O sea, si querés, la expectativa de vida es larga, lo cual hace posible, por ejemplo, este fenómeno en otra área. Mucha gente alrededor de los 50 años está cansada de la profesión que ejerce. El que pudo ser, elegir, estudiar, pudo estudiar y pudo desarrollar una profesión y la ejerció por 20, 30 años, tal vez está cansada, cansada esa persona de hacer lo que siempre hacía. Y de pronto se plantea, ¿y si me pongo a estudiar? ¿Y si vuelvo a la universidad o empiezo la universidad que no pude porque tenía los hijos chiquitos? Y de pronto el que ejercía un quehacer y con eso se ganaba la vida está cursando algo que ha sido su pasión, su vocación interrumpida o no consciente. Entonces, fue psicólogo hasta acá o fue diseñador de moda, pero la verdad no aguanta más tomar un lápiz en la mano y no aguanta que nadie ya le cuente sus problemas. Y empieza a estudiar otra cosa. Podría decirse que es un psicólogo fracasado, un diseñador fracasado o simplemente se cierra una etapa, se siente que por ahí ya uno no vibra y se encuentra la alegría de ir por otro lado. En verdad no es un fracaso. Simplemente esa persona no siente más que allí se exprese correctamente su identidad. No siente que puede hacer una diferencia o inclusive siente que le hace mal esa profesión. Hoy en día, por ejemplo, hay mucha gente y con la pandemia se acentuó eso, que se va de las ciudades y de aquello de lo cual vivía y se construye una casita lejos y empieza a tener su huerta orgánica y empieza a hacer cultivo orgánico o a dedicarse. No sé si hago así rápido un paneo. Una persona muy querida que es profesional universitaria en este momento vive de tener tres vacas y hacer quesos y hacer cosas con lácteos orgánicos que pastan las vaquitas pastan por el campo y hacer cultivo y otra persona cercana me parecía a mí una locura que estudiase estudiase se llama estudiar digo yo para hacer buzo buceo pero si tenía una vocación una profesión universitaria qué pena esta edad que es joven todavía y la pena la verdad me tuve que tragar mis propias palabras que dicen que es una muy buena dieta de vez en cuando porque en este momento está haciendo buceo y llevando turistas a bucear en la zona del trópico entonces bueno ahí anda filmando pececitos y haciendo su felicidad de modo tal que podemos decir que esa persona o la otra son fracasados en su profesión no no es darse cuenta de que el camino va por otro lado entonces le podría decir a Estefanía en respuesta o en intento de respuesta a sus preguntas que yo me preguntaría antes de hacerla o junto con hacer estas preguntas me preguntaría si realmente se puede definir que Estefanía fracasó fracasó porque fue cambiando de pareja no se podría definir de mi criterio como un fracaso de una pareja no se podría definir como tal un fracaso de una pareja sería y voy a citar una película muy vieja Kramer vs. Kramer que significaría ahora nosotros que nos hemos amado nos sacaremos los ojos te reventaré te haré morder el polvo me quedaré con la casa y yo me quedaré con los niños y yo te voy a hacer un juicio eso es un fracaso porque es un fracaso humano es un fracaso humano a veces alguien no tiene más remedio porque tiene enfrente una mala persona que juega con malas artes pero eso sí es un fracaso pero simplemente en lo que relata nuestra escuchante no hay señales de fracaso hay señales de que quizás se acabó a lo mejor no pero quizás se acabó y antes de la madurez hay muchos vínculos en los que nos esperan te diría como estaciones como las postas en que se corre alguien lleva la antorcha entonces hay una posta y le pasa la antorcha a otra persona hay como estancias en el camino de aprender el amor y puede ser que en cada uno de esos descansos haya un cambio de persona o sea se va hacia otra pareja y luego quizás hacia otra y puede que nada de eso sea un fracaso sino un final se empieza se vive termina de manera tal que puede ser que muchos de quienes nos están escuchando nos escuchen después puedan retitular a vínculos que tuvieron no como parejas fracasadas sino como parejas que cumplieron un ciclo como la profesión de la que hablo yo tuve un ciclo largo de ser terapeuta claro son 30 años pero llegó un momento en que no soportaba más que nadie me contara semana tras semana sus problemas tener que responder a eso me enfermaba no deseaba más hacer eso y si yo no deseaba hacerlo obviamente no podía hacerlo bien fui un fracaso como terapeuta no lo siento siento que empecé a hacer docencia escribir hacer otras cosas con mayor tiempo porque ya lo hacía y creo que me quedará en la docencia para el resto de mi vida pero eso que de pronto se acabó se acabó eso se acabó esa llama y se da por cerrado ese capítulo de la vida y se ve con que se sigue Rosita exactamente lo que vos acabas de decir es lo que yo pensaba respecto a cumplir un ciclo en una relación de pareja entonces me viene a la mente esta pregunta ¿por qué insistir en formar un nuevo vínculo cuando en verdad no conocemos nuestro propio interior? o sea no llegamos todavía a ahondar en la profundidad de nuestra interioridad muy importante eso muy importante si querés lo dejamos para después de la pausa y para no olvidarlo ciclo es círculo como la bicicleta entonces un ciclo es eso se cierra ese círculo y después se ve pero a veces hay parejas que pueden reciclarse no sé si la pareja en la que hoy está Estefanía puede reciclarse o sea empezar un ciclo nuevo en otro formato de pareja porque hay veces en que eso es lo que sucede para bien de esas dos personas así que bueno y ahí nos vamos ¿qué pasa si no estoy en pareja? estoy muy enferma porque prefiero estar solo sola así que vamos a eso me quedo aquí Rosita buenas minutitas retomamos el contacto con Virginia Gawel mapas para la vida con esta inquietud que ha presentado Estefanía de Viña del Mar de Chile perdón y es parejas que fracasan Virginia aquí estoy aquí estoy me quedé con tu pregunta y me estaba imaginando ese pasaje de la vida como si tuviera lugares en donde forzosamente nos tenemos que detener o sea que tenemos que vivir esa cosa esa cosa que trae la vida y en ese caso hay estancias muy importantes que son ciertos vínculos no necesariamente de pareja pero son vínculos que nos van a traer tremendos aprendizajes esto que decías ¿no? aprendizajes de quién es el otro qué es el amor qué no es el amor es un gran aprendizaje quién soy yo en verdad quién soy yo la respuesta se verifica mucho más francamente en medio de la vida cotidiana con las distintas personas con quienes interactuamos con lo que somos capaces de hacer con lo que no muchas veces trabajé cuando era terapeuta con monjas y sacerdotes recuerdo una gran cantidad de monjas de clausura porque no es raro que cuando uno atiende a alguien artistas bueno empieza luego a atender a muchos artistas porque se pasan la voz y yo era muy jovencita y me sorprendía la cantidad de conflictos básicos que tenían estas mujeres que vivían en situación de clausura parte del problema era que vivían en situación de clausura o sea que era como una casa cerrada sin ventilar entonces lo que había era problemática autoperpetuada cuando vamos teniendo distintos tipos de vínculos distintos tipos de amigas más íntimas más lejanas amigos del género que no sean de nuestro propio género porque pasan otras cosas una pareja y acontece más adelante otra pareja cada uno de ellos nos hace ver o nos hace escuchar cómo sonamos suelo imaginarlo quizás porque he tenido muy cerca una vez aunque nunca aprendí a tocarla un arpa que tiene tantas cuerdas entonces nos hacen darnos cuenta de si estamos afinados o no en qué desafinamos cuál es nuestra cuerda desafinada porque a veces alguien es un arpa muy afinada que tiene dos cuerdas no bien afinadas cuando suena porque la vida acaricia sus cuerdas o las toca bruscamente dice suena un desastre un buen terapeuta puede decir no, no sonás un desastre fíjate vos esta cuerda mira qué lindo que suena esta con esta estas dos juntas estas tres juntas este arpegio pero fíjate esta suena desafinada y esta otra entonces esto es lo que hay que trabajar para que esté bien afinado de modo tal que la pregunta de qué es lo que hay mal en mí no recuerdo bien como pregunta Estefanía qué es lo que hay mal en mí como para que me pase esto la verdad que sería muy osado de mi parte decirlo inclusive con un paciente hay que conocerlo mucho para ver por dónde afina y en todo caso cuál es el rasgo que le trae determinado tipo de problema si ese rasgo no se trabaja no se modifica si la persona dice soy completamente un desastre lo cual es falaz no es verdad o si piensa que toda la culpa es del otro toda la responsabilidad del otro todo el problema está afuera digamos que es muy fácil la estancia siguiente en donde haya otra pareja va a encontrar otra persona pero no otra pareja porque va a ser el mismo tipo de pareja con otra persona van a ser las mismas cuerdas las que requieran de afinación si esa persona afinar esas cuerdas posiblemente encontrará otro tipo de vínculo totalmente diferente pero posiblemente también y ahí voy a lo que vos planteabas entre esas estancias donde está bueno detenerse y ver que la vida tiene para ofrecernos y nosotros a la vida sean estancias de soledad de pareja donde no haya pareja y ahí es donde uno va a poder estudiarse a sí mismo con más calma en general con más calma es que cuando una persona tiene dificultades de pareja cambia de persona y va hacia otro una pareja similar pero con otro con otra persona está conflicto tras conflicto y entre conflicto y conflicto lo que hay es ilusión tiene una nueva ilusión de pareja y sí la ilusión es casi alucinatoria o sea que ahí hay algo que no es lo que queremos ver cuando estamos en situación casi patológica que es el enamoramiento tenemos la realidad totalmente trastocada entonces hace falta ver si ese enamoramiento luego se va a convertir en amor que es otra categoría de sentimiento o si eso cuando se caiga la ilusión no va a salvarse nada va a ser un fracaso va a depender de si la persona capitaliza o no eso yo te diría un fracaso un vínculo fracasado también es un vínculo que se disolvió se rompió y nosotros no aprendimos nada eso es un fracaso eso sí es un fracaso porque bueno nos vamos a la siguiente instancia de vida resentidos amargados evaluándonos mal a nosotros mismos evaluando nuestro destino yo nací para sufrir en esto porque a mí porque los demás Rosita los demás sí que son felices en pareja pero a mí y la verdad no sé ahora pero antes se decía en muchos países en todas las casas se cuecen habas viste que las habas dan un olor bastante nauseabundito cuando uno las cocina son ricas pero no son exactamente ricos el olor cuando se cocina entonces ese amor feliz de Instagram mira mira lo bien que la pasan mira el hotel divino mira ella como está tostada claro como en ese hombre etcétera Instagram Photoshop o sea la mayor parte de lo que vemos es Photoshop el resto lo vemos los terapeutas de la puerta para adentro así que una de las instancias que es la soledad de pareja puede ser obligadamente así porque no aparece nadie que sea superador de esa soledad o puede ser así y no nos horroricemos por eso hay veces en que hay vidas en donde es así en donde es así o sea que la persona atraviesa largo trecho del camino sola o podría ser que el resto del camino sola y eso no es equivalente a desgracia y creo que muchas personas se han ido dando cuenta de que es así y muchos chicos jóvenes no solo se dan cuenta de que es así sino que deciden que es así mira que lo que yo quiero es desarrollar mi profesión o quiero viajar por el mundo y la verdad que quiero eso conocer la vida conocer la gente ver quién soy yo en distintas circunstancias yo no quiero ahora una pareja una pareja formal por ejemplo y está mal está loca no está viviendo está viviendo y está tratando de ser una persona honesta y te diría que redondeando este punto tiene más posibilidades de una pareja interesante y buena y saludable alguien que sabe estar a solas consigo mismo consigo misma que quien no quien no cuando es soltado descartado el descarte se le llama cuando un psicópata deja a su víctima que ya le chupó toda la sangre ya la vació de autovaloración ya la hizo pelota descarta esa para tomar una nueva víctima esto es muy común y se le llama descarte ni siquiera separación para que se entienda muy bien que la persona no pasa de ser un pañuelo de papel se suena a los mocos el psicópata y lo tira a la basura tal vez esa mujer casi siempre más mujer que varón pero digamos ahora para simplificar esa mujer diga yo no soy un pañuelo descartable yo no soy nadie para ser descartada la verdad yo te descarto a vos ahora que me di cuenta de cómo es este juego y quiénes son los depredadores emocionales a mí esto no me pasa nunca más si el precio es ir sola andaré sola y me haré feliz Rosita Virginia estaba pensando en la pregunta que había hecho Estefanía porque ella decía ¿qué es lo que hago mal? ¿qué es lo que hago mal? y se puede pensar que precisamente lo que uno hace mal es no permitirse el tiempo de soledad para el autoconocimiento y bueno después cuando uno resuelva todas estas cuestiones volver al ruedo si es que como muchos dicen y yo no puedo estar solo o yo no puedo estar sola claro definirse las dos cosas son interesantes en lo último definirse con yo no puedo estar solo o yo no puedo estar sola es muy peligroso porque sería como estar flotando en el río y yo me agarro de lo que pase flotando pero por ahí es un tronco lleno de alacranes hormigas y arañas entonces más vale aprender a nadar yo no puedo estar sola yo respondería cariño aprende no Estefanía a Virginia no sé a quien sea cariño no sabes estar sola aprende porque a partir de ahí va a ser menos posible la proyección masiva la proyección masiva de deformar lo que estamos percibiendo es hija de la necesidad de la desesperación por cumplir con tener el sueño de tener la pareja claro cuidado 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 y en relación a esto de poder medir quien soy estando a solas y que es lo que falla a veces lo que falla en que fallo a veces lo que falla es justamente no saber estar sola claro y a veces lo que falla es el exceso de lo bueno o sea que si yo le di todo si yo le di todo como en el el manequí de Sandro y te regalé todo te di mi sangre mis sentidos mis caricias y tu todo lo tomaste mas cuando te pedí un poco de amor tu sin mirar hacia atrás te marchaste decía Sandro y miras claro te di la vida te di mis sueños y todo eso por ahí vaciarse no está bueno darlo todo y que estas recibiendo porque si el amor no es un negocio como para preguntarse si estoy recibiendo pero si no hay vínculo que funcione bien sin reciprocidad no hay pareja que funcione bien cuando hay un solo dador y un solo recibidor entonces que hice mal si yo le di todo a lo mejor lo que hiciste mal es darle todo justamente la glándula de aprender a pedir te funciona por ejemplo sos capaz de pedir 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 lo que necesitas pedir perdón a lo mejor a lo mejor la persona no sabe pedir perdón y tiene que aprender a pedir perdón a pedir lo que necesita a poner límites o sea la pregunta es ¿qué no llegué a aprender? y la idea de de que lo que está uno teniendo que aprender es más que una falta un exceso bueno todo exceso tiene falta todo exceso de dar tiene una falta de a veces saber pedir a veces decir basta ponerse uno mismo un límite de decir basta de esto y hay veces en que ni siquiera es una gran cosa yo di mi yate mi auto mi casa enorme no a veces es supongamos esta la sabe bien mamá que estará del otro lado ya que estás el ya que estás dice ya que estás podrías pasar por tal cosa ya que estás vos podrías pagar ya que estás ya que vos cobraste vos podrías pagar el impuesto ya que estás ya que estás es una sumatoria de pequeñas cosas y hay veces en que cuando ambas partes se dan cuenta de en donde desafina cada una de esas partes ahí es donde se puede reciclar la pareja yo te diría que mirando como es la realidad a esta edad que tengo veo que muchas parejas podrían simplemente reciclarse a la nueva etapa hay parejas que cumplen distintas etapas porque son de largo tiro de tiro largo distintas etapas juntos y el reciclarse replantearse es distinta la pasión en una edad la sensualidad y la sexualidad en una edad es distinta la importancia del compañerismo de la libertad que cada uno tenga sus actividades o sea replantearse la pareja también tiene que ver con el reciclaje del amor que va cambiando en sus formatos en las distintas etapas claro y alguna vez lo debo haber contado pero no se me olvidó nunca más lo cuento de vuelta porque cabe muy bien en esta charlita de hoy en esta columna en la pregunta de Estefanía anda a saber si eran tan mayores como yo los veía porque yo no tenía no sé tendría 26 años me gradué a los 23 así que era una terapeuta inicial y en ese momento estaba atendiendo una señora que para mí era mayor a lo mejor era menor que la edad que tengo yo hoy no lo sé para mí ellos eran mayores supongamos que fuera que lo fuesen no lo sé ponele que 70 años y 30 años de estar juntos vamos a imaginar eso así los percibía yo el señor la acompañaba a ella a terapia y la verdad que ella estaba no me acuerdo en qué estado de fragilidad pero algo le pasaba a ella imaginemos quizá que estuviera enferma no recuerdo el motivo de consulta pero él venía con ella la esperaba en la sala de espera y yo alguna vez lo he hecho pasar a él lo veía a él mirándola con tanto amor y ella también sentía mucho cariño por él el problema de ella no era él lo que recuerdo es que él la miró con tanta dulzura y le dijo ya no tiemblo cuando la veo en camisón pero cuando a ella le pica yo me rasco me pareció eso como la empatía total el ver que ella sufre y si ella sufre a mí me pesa yo quiero verla sonreír yo quiero verla feliz yo quiero el bien para el otro y quiero el bien para el otro estando yo a su lado cuando eso es lo que hay gloria maravilloso y a lo mejor hace falta replantear cómo es la pareja esa a esa edad de ellos y puede ser mucho menor también replantearse hay veces en que en una terapia de pareja sí es cierto de lo que deviene es una buena separación pero otras veces deviene si el terapeuta es bueno y los pacientes trabajan sobre sí con la cuerda que hace ruidito feo y se hacen cargo de voy a trabajar este rasgo mío puede haber una nueva pareja pero entre esas mismas dos personas o sea que hay veces inclusive hay distancia y tiempo en que ambos están solos y definen que quieren estar con el otro pero de una nueva manera definen eso hay que reciclar la pareja el ciclo nuevo viene con la misma persona pero con un distinto modelo vincular y yo no soy la misma persona que era con lo cual es una nueva pareja con dos nuevas personas que tienen el mismo documento de identidad son los mismos pero ya no son los mismos y pueden hacer algo hasta mucho mejor que como era antes ¿fracasó la pareja anterior de esas mismas dos personas con esas mismas dos personas esa misma persona? no ha sido un gran aprendizaje así que bueno el replanteo de cómo puede ser una pareja y qué es fracasar qué es fracasar en lo que sea pero en la pareja cuidado y cuidado cuidado con las películas melosas cuidado 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 con las películas donde solo hay pasión y conflicto y no puedo entonces nos amamos pero pese a todos los impedimentos salimos adelante de hecho con esto redondeo Rosita todos los terapeutas hemos acompañado a parejas de en situación de amantazgo e imposibilidad todos sabemos que el 90% de esas parejas cuando el impedimento ha sido superado porque fuera una tercera persona que era el marido o la esposa inicial del asunto y apareció esta tercera persona establecer un vínculo de amantazgo o no podían ser pareja porque trabajan en la misma empresa y la empresa no lo permite entonces cuando se superó la dificultad luego el vínculo no funciona y ahí entraríamos en otro tema del que hemos hecho alguna columna se le llama la adicción al anhelo la adicción al anhelo es la adicción a la situación de imposibilidad que vuelve cargado de pasión ese vínculo suele ser disculpame la metáfora tan tan básica he visto alguna vez bueno siempre miro vídeos de animalitos y algunos son muy cortitos muy interesantes de dos perros peleándose uno afuera y uno adentro deseándose y amenazándose de muerte a través de un alambre tejido de pronto se abre la puerta que imposibilita que los perros contacten y se miran y no se ladran más entonces cuando se vuelve a cerrar la puerta vuelven a ladrarse diciendo te voy a matar te destriparé pero bueno cuando la posibilidad está no pasa nada lo que hay es la necesidad de vivir esa intensidad cuidado con la intensidad del amor es una droga peligrosa Rosita me quedo con dos conceptos tuyos reciclar la pareja y madurar el vínculo uy sí mucho trabajo para hacer con uno solo si estás sola y si estás solo para siempre que no piense que eso es el espanto hay que encontrar cómo generar una vida feliz ese es el punto con otro sin otro pero cómo generar una vida interesante así es gracias Rosita gracias a vos gracias a Estefanía y a todos los que nos mandan sus preguntas ¿a qué número puede mandarla por escrito y breve? sí perdón más 54 9 23 23 52 64 97 y quiero agradecer a la gente que permanentemente está escuchando la columna en vivo y en directo maravilloso gracias por ellos quienes no ya saben que en YouTube están todas las que hemos hecho están en Spotify y en YouTube que da posibilidad de escribir abajo mucha gente se expresa hay como una comunidad que van trabajando con la columna y van contando debajo así que si quieren ir implementando ese diálogo comunitario es hermoso porque es gente que está dispuesta a afinar las cuerdas que no están afinadas bien y bueno ahí en esa descripción de cada video está el número que acaba de decir Rosita por si no llegaron a tomar nota perfecto gracias Rosita gracias Chiqui gracias mi hermanito Mario Luis Gáuel que hace la edición de sonido y Dante Rodríguez que la sube nuestras columnas a todos los lugares donde está disponible hasta la próxima gracias a todo el equipo gracias un beso enorme que tengas un buen día Virginia Gáuel entonces tratando esta temática propuesta por Estefanía de Villa del Mar Chile de esta manera entonces culmina por hoy Mapas para la Vida de la Vida